¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También es en tres dimensiones pero cambiamos radicalmente el tipo de juego Pasamos a ser un juego en shooter en primera persona Con el extranjero Y habrá que probarlo, habrá que probarlo Lo tengo desde hace bastante tiempo que lo dieron en el Playstation Plus de Playstation 3 Y quiero probarlo desde hace bastante tiempo Creo que tenga alguna partida empezada la verdad Creo que sí, sí, exactamente Pero vamos a empezar partida nueva Venga, partida nueva, dificultad normal Y cargando el camino del cazador A ver que nos propone este Stranger's Wrath No llores por nosotros, llora por los que han sobrevivido A ver que nos propone esta intro A ver que nos propone esta intro Es un juego con una cierta temática y estética de western Algo que mola mucho, la verdad Me encantan los personajes tan extraños, la verdad Son muy buenos El juego creo que sale también para Xbox y PC Creo que también salió Y como veis está traducido al castellano Subtitulado Uy, uy, uy Katapum, para abajo Alá, ya no tienen más ruto Alá, ya no tienen más ruto Tengo que hacer eso No, 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 no Mira, no tengo que hacer eso Como veis, somos una especie de cazarrecompensas Y aquí estamos Nos movemos así Vale, cazao No, cazao Muy bien, capturado vivo Vale, pues yo recordaba que el juego era en primera persona O tenía esa impresión Vale, pues no me importa nada que sea así Consejo, si cazas a los enemigos vivos conseguirás más mula por ellos Vale, saltamos Doble salto Vale, se me había olvidado el doble salto Vale, es un plataformero Me retracto de mis palabras Porque sí que parece que es un juego de plataformas para saltar desde una cuerda Vale, hay que saltar ahora a esta Vale, hay que saltar ahora a esta Vale, hay que saltar ahora a esta Tengo que subir esa caja Tengo que subir A la hora de saltar Si puedo ver el fondo Vale, si puedo ver el fondo No moriré al caer Vale, muy bien Es bueno saber Aquí veo el fondo No moriré Para saltar a gran distancia Corre hasta el borde Y pulsa el botón X Vale, muy bien Me retracto de mis palabras porque pensaba que era primera persona What? Gamberrete Eres un gamberrete Borras un... Ya te diría cuanto salud Vale, me han tocado Vale, me he curado Como si fuera un perro Como si fuera un perro Ah, vale, cazado Vale, vale Vale, vale No me he acordado que tenía que cazarlo No me he acordado cual era el botón de cazarlo Vale, pues para allá Vale, nos morimos Claro, claro Vale Muy bien Guardamos Partida Ti, ti, ti Vale, ahora pasamos a la primera persona Vale, el... El chippunk Atrear a los enemigos hacia donde se ha disparado El chippunk Tiene un alcance limitado Y solo se afecta a los enemigos que puedan llegar a él Pulsa el botón Círculo para continuar Muy bien Aquí no hay que disparar Vale, hay que disparar ahí Muy bien Lanza un chippunk sobre la vieja plataforma Para ver cómo funcionan los chippunks Muy bien Bueno Mira, hay que entrar con la 하나 de Nabucodonos Tiene que tirar al botón de coartes No hay que arribar a una espalda No hay que sauque No hay que parar Vale, aquel botón R3 O sea, apretar la Seta Para cambiar de vista De primera A tercera Yo sabía que tenía un bico en primera persona Perfecto, Ghost Cavs o Bounty Hunter GHTEN El RW Y el precio es... No voy a ganar la mierda de ti. No se, no se, no me lo recordaba tan interesante, tan bueno, la verdad. Acabé el Outlaw, ahora tengo que... ... entrar a la ciudad y pagar. ¡Suscríbete! ¡Vamos a la ciudad! Vale, dejamos pulsado el E3, muy bien, vale, vale. Lo pillo. A ver si puedo agarrar la cuerda. Muy bien, también puedes volver a agarrar la cuerda si te sueltas. Muy bien. Podríamos caer aquí, hay algo... No, no hay nada. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Sí, que va a estar ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy para acá! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Oh, Dios mío! ¡Quiero ser que te diga! ¡Yo, hermano! ¡Tengo a alguien que necesita hablar también! Es un arma de dos cañones, por lo que puedes cargar dos critters al mismo tiempo. L1 para disparar el cañón izquierdo, R1 para el botón derecho. ¡Muy bien! Vale, me gusta. La red de bolina no es permanente. Caza a los... Vale, muy bien. ¡Ven para acá! ¡Ven con papi! ¡Ven con papi! ¡Puedo reclarar la munición de arma pulsando botón! ¡Muy bien! Vale, pero da igual. Recuerda, tenemos que mantener a ese bautista que trae al boss. Muy bien. Usando el chip Puck atrae a estos ilegales uno a uno. Muy bien. A este punto, entonces disparas la bolina. Muy bien. Vale. 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 Acá hay uno y no puedo cogerlo. Vale. Muy bien. Vale. Vale. Lo opinas. Vale. No's na-da. Ese brardista debe haber estado aquí porque... No entabasas. Ah. No. Vale. Ok. Que tal buna. Pero, el primer pont es mi idea. Que tal cosa no Guerrero una buena presa para a estas proyectos. Está llegada de hecho, señorRO. Vale. No worries. Vale, vamos a meterla aquí con... Lo堯ere, pero la pena como lo ha ocurrido ahí. Catapum. Ven para acá. Hecho. Perfectamente. Muy bien. Para arriba. El Stunk puede usar para movilizar a varios enemigos. Muy bien. Vale. La mofeta. Esto es la mofeta. Una mofeta. Muy bien. Vamos a ocultarnos. Cuando vaya el otro para allá. Cuando se junten otra vez todos. Venga. Ir para allá. Ir para allá todos. No me podéis pillar. Si no me podéis pillar. Da igual. No me podéis pillar. Ir para allá todos. Anda. Puedes cazar enemigos mientras están vomitando. Ah. Genial. Ahí va. Se han muerto. Vale. Me he confundido. Yo la he tirado bien. Pero no sé por qué nos han puesto a apuntar. En teoría. Tienes que llegar a la ciudad. Poner esta pauta. Oh, ¡no he pillado ninguno! Esto son los Chimpunk. El Fussel se puede usar de dos maneras. Como trampa o lanzando directamente sobre un enemigo. Puedes considerarlos. Minas vivientes con dientes. Interesante. Minas vivientes. 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 En teoría tenía que hacer eso, porque si no, un ideal cruzaría esta puerta dentro de 10 segundos. Pon Fruzzles alrededor de la puerta para ponerle una trampa. Como trampa, lanzarle sobre el superfácil... Vale. Me escondo. ¡Ah, ¿Cuál era la base? ¡Ah! ¡¡Ey, lo que te he lanzado! ¡Uh! ¡Cómo se ha lanzado, tío! ¡Madre mía! No sé si puedo nadar, porque hay cosas aquí. Me arriesgo. Vale, me he arriesgado. ¿Puedo bucear? No, bucear ya es demasiado. Mira, me gusta el efecto del agua, está bien. Mola. Sigamos un poquito para adelante. Catapum, chimpón. Nada. ¿Eh? ¿Aquí hay algo? No, no hay nada. No, no hay nada. ¡Oh! Y quien nunca ha borra mis ojos atrás, tío. Vámonos, antes de que se lo pierda la cara. Muy bien, ha recibido una bestia nueva, el Zafli, del mando para acceder a la pantalla del no se que. Zafli, Bastunk, Balomitas, Chipuk, Zafels. Esta es la pantalla de seleccion. Se puede usar como un arma de fuego rápida o puede sobrecargarlo para activar objetos como puertas, barriles, explosivos o mucho más. Carga el Zafli en la ballesta y espera un poco a que se sobrecargue. Disparalo al activador de sobrecarga. Vale, el activador... Vale, es ahí. Mira, mola, mola, mola el Zafli. Vale, pero ¿en serio me pones un escenario tan grande para nada? Que extraño, tío. Un escenario así tan grande para nada. Sé que en teoría luego se puede correr y tal. Ahora que has aprendido a usar alguna de las clases de munición básicas, ha llegado el momento de enseñarte como cazar munición por ti mismo. Esto me interesa. Vale, por el mundo de Stranger encontrarás critters y a partir de ahora podrás conseguir munición cazándolos. Cuando veas critters corriendo por el suelo o a veces volando por los aires, derribalo disparándoles con tu Zafli. Y después pasas sobre ellos para recogerlos. Tienes que reunir los cuatro tipos de munición en esta zona. Todo. Empezamos bien. Vale. Vale. Para mi. Me falta un Stunk. Había visto por aquí antes un Stunk. Míralo, míralo. Ya tenemos Stunk y una Bolamita que debe estar por aquí. Bolamita, Bolamita. Era como la... Aquí está. Mírala, mírala. Ya está. Todas. Muy bien. Ahora activamos esto. Tenemos ocho todavía. Pero de este no hemos encontrado ninguno. Activamos el puente. ¿Pero podemos matarlos así? Bueno, aquí podemos investigar cosas. Si aquí hay una cuerda debe ser por algo. O no. O hay una cuerda por haber una cuerda. ¿Eh? Sin más. No tiene por qué. Si me tiro me mato. No, porque veo el fondo. Dice que si veo el fondo no me mato. No me mato. No me mato. No me mato. Pues nada, vámonos. Átomos. Consejo, los enemigos muertos se pudren. Así que cazalos rápido. No me mato. No me mato. Ahí va. Me he caído. Venga, hombre. Tío, sube ya. No hay nadie. No hay nadie. Déjame tranquilo. Vale. 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 Tengo que continuar por acá. La manera es más deluida. AIDS. Fedoridos. No o los tratamientos. He藏. Tengo que continuar. A성이. Mierda, tendria que haber hecho esto. Bueno, se rompe, se rompe y no sabia que se rompia. Habra que ir por aqui arriba. ¡Hola, amigo! Antes de que te dejan en la ciudad tenemos que tomar tus armas. Tienes que tomar los blisters a la cárcel. Muy bien, pues llegamos a Blistler a la cárcel y a ver qué sucede. Como veis somos una especie de caza a recompensas, mola, mola el juego, mola el juego. Creo que este solo salió en formato digital, no me hagáis mucho caso, pero creo que sí, creo que sí. Vale. Poco después un extranjero llega, no sé. ¡Oh, eso sucede! ¡Eso sucede! ¡Eso sucede! ¡Vamos a comprar a Shamu-la en el barrio de la bautista, ¿eh? ¡Oh, hombre! ¿Qué diablos ha llevado a mi hermano tan largo? Mola, mola, mola el juego mucho, la verdad que sí. Vale, habla con los personajes. ¿Tú qué pasa? Creo que sucede estar en ti ahora mismo, ¿eh? ¡Lápate! Cuando mis hermanos llegan aquí, van a quemar esta ciudad en la tierra. ¡Tienes conmigo, chico! Podrían haber, por lo menos, traducido las otras frases, ¿no? Tengo que ir al almacén para cobrar la guita, los nineros. Tengo que encontrar esa barrio de la bautista. Vale, el barrio de la bautista. ¡Eeeeh! Vale, ahí está, ya la veo. ¡Hola! ¡Hola! Tengo que saber dónde está la bautista. ¡Sí! Puedes buscar buscar el gran signo que dice... ¡Bautista! ¡¿Qué diablos?! Podemos manejarlo sin primera persona. Espera, me gusta más la segunda. Bueno, la segunda. ¡Joder! La tercera, macho. ¿Puedo pegarte? ¡Hostia! ¡Si te pego! ¿Y te he matado? ¡Te he robado! Lo siento. Puedes pagar en la barrio de la bautista. ¿Qué piensas que haces? ¡No! ¡Es una maldita! La oficina del doctor... La cárcel... General Store... Vamos a la tienda... Vale, pues vamos al... Bounty Store... Cobramos el dinero y el que hay en la tienda. Hey, bienvenido a la barrio de la bautista. Hey, debes ser el hombre de los bolsos de la bautista. Sí, es verdad. Pero estoy buscando a Doc. Necesito que... ...le resolver un problema. Bueno, Doc está en su oficina de Mongo, pero va a volver aquí pronto. En la meantime, voy a recoger a esos deudados que te captaste. Y tengo más de más para ti. Puse el botón cuadrado para entrar en el menú de almacén. Vale. Qué bien. Muy bien. Bueno, dan 281 dólares tumbados. Vale. Muy bien. Aceptar. Habría que pillar este, ¿no? ¿No? Vale. A ver. Floyd es conocido por robar vagones de tren. Sal por la puerta norte. Pasa la granja. Por allí es por donde están desapareciendo los vagones. Pues... Vamos a pillarla. Claro que sí. Venga. ¡Ey, extranjero! Necesito que te pague las manos malas de Floyd. Ha estado pescando nuestros vagones por meses. Y diciendo que aún no se ha sido serio. Venga a la puerta norte hasta que encuentre los vagones. Seguro, espero. Recuerda. Los enemigos valen más vivos que muertos cuando son capturados. Obviamente sí. Hemos visto que nos daban 200 por el pavo que vamos a buscar ahora vivo. Y 100 si lo capturamos muerto. Con lo cual es más rentable pillarlo. Obviamente vivo. El punto que destell en tu radar muestra la ubicación de la puerta norte. Genial. Pero quiero ir a la tienda. Quiero ir a la tienda al que venden aquí. Y vamos a dejarlo aquí. Sí, sí, sí. Aunque creo que llevamos poquito. Creo que llevamos unos 20 minutos. Creo. Bueno. Esta tienda está muy vacía. Amigo mío. No sé. Pa, 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 pa. ¿Qué es esto? Match Destruction lies ahead. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Que me espera mucha destrucción adelante. Algo así me parece entender. Bueno, a ver, ¿tú qué vendes? Oh. ¡Hola, extranjero! Tienes la resta de ellos. Como si te pagas esa. Y nos podemos volver a nuestros pies. No tienes nada para mí, ¿eh? Ahora, ¿qué te dije? Vale. Vale, o sea que no tienes nada. No me vendes nada. Pues vaya. Menuda tienda. Ya he dicho cuando he entrado. Digo, esto está muy vacío. Y tan vacío. Como que no hay nada. No hay tienda de armas. Bueno, armas no. Porque tendría que ser... Opa, ¿qué es esto? Había aparecido letras. La General Store. Vamos, la tienda de toda la santa vida. La oficina. La oficina del doctor. Descens. Waterfaction. Bigest People Farm. Pues tengo que ir por aquí. Está cerrado el doctor. ¡Qué tal, tonto! Vamos a ir por aquí un poquito. Vamos a seguir un poquito, anda. Vamos a seguir un poquito, anda. Vamos a seguir un poquito. Hey, Arnie. Abre esas puertas. Un amigo aquí puede enviarme más de esos malditos. Como las indignas. Oh... Oh... Ok... Tu, que... Que haces ahí, esperando ahí? ¡Yii! ¡Yi-haw! ¡Clorine ahí esta, blanco aburrido! ¡Yiii-haw! ¡Yi-haw! ¡Ven atrás, blanco aburrido! Ahora tienes que aprender a pescar nuestra propia Luftwonder!!! ¡Despérate esto a algunos de esos malditos allí! ¿Qué diabos? ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ahi hay otros bichillos. ¿Quién está ahí? ¡Ahí estás! ¡Ah, ya, tonto! ¡Calla! ¡Ven pa' acá! Y vamos a pillar estos de aquí. Ya lo tenemos lleno. Vale, no podemos ir por ahí. Vamos a probar que ir por aquí. Vale, hay que subir por ahí. No sé si hubiera buzziado aquí. Lo mejor grabar y ponerlo en el barco. Tengo que citar a algunos chicos. Ahí lo tengo. ¡Has conseguido Fuzzle! El propio enemigo para hacer que corra. Ah, vale, sí, estos me gustan, los fazeos. Juego para arriba. ¿Qué tiene en la mano? ¡Vámonos! Juego para arriba. ¡Oっちゃot! ¡Quién ayuda aarnos! ¡Nos tenemos que comprar estos bombas! ¡APA! Ven para acá, ven para acá, vale, hay alguno más, hay alguno más, estais bien, estais Ven para acá, ven para acá, que te vayas para el suelo Wow, casi me he comido todo Vale, me he confundido de bicho Me he confundido de bicho Poner trampas, no, yo quiero estos Bueno, si, estos Me han matado Vale, vale, vale Que si, que si, que si, que me han matado, venga, que si Bueno, vamos a dejarlo aquí ya Me he puesto a traster un poquito con los bichos Prueba otra vez, Stranger, muy bien, estamos aquí Muy bien, vamos a dejarlo aquí, chicos Vamos a guardar partida Autoguardado, progreso, crear nuevo archivo, exactamente Vamos a dejarlo aquí Venga, guardame Perfecto, creo que unos 21 minutos Vale, unos 21 minutos No está mal Creo, 21 minutos Bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado este Stranger's Wrath HD Es un juego bastante interesante Un plataformero Aventuras de plataformas Y acción Bastante interesante En el cual podemos alterar La vista entre primera y tercera persona Yo sabía que podíamos jugar en primera persona Pero creo que era todo en primera persona Así que me he confundido Así que os pido perdón Porque me he confundido Así que, bueno, vamos a dejarlo aquí Y nos vemos en el próximo vídeo Que no sé lo que será Como siempre digo Así que hasta la próxima Adiós Paz Hasta luego